¿Sabéis quién soy? Yo. ¿Yo? ¿Alguien sabe quién soy? No. Soy manchimón. Manchimanchimanchimón. Alas conté. Manchimanchimanchimón. Manchimón. Soy yo. Manchimón. Hola, vaga, ya. Si alguno tiene miedo, yo... ¡Le doy más miedo! Cita. ¿Quién le ha dicho cita? ¡Ah! Muy moreno. Haré mucho mejor en las travesuras que estoy ya imaginando. En la playa. En la piscina bajo el sol. Pero después de quemar... El sol, manchimón, es nuestro amigo. El sol es maravilloso, pero tienes que tener mucho cuidado porque el sol... ¡Aquí, manchimanchimón! Al rescate con tu tez morena, bajo la arena... Manchimón. Sobre eso quería hablarte. Y quiero que me escuches. Siéntate. ¿Puedes escuchar? Sí. ¿Estás siempre pensando en travesuras? Sí. ¿Y tienes que atender? ¿Serás capaz de escuchar? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿y vosotros seréis capaces de escuchar también? Sí. No, socorrista, no se puede correr por el bordillo porque si vas corriendo te puede rebarar el agua y cuando sale, le digo, manchimón, ponte crema protectora. Dice, no, si yo ya me he puesto una vez. No. Cuando te bañas y sales del agua, tienes que volverte a poner. Manchimón. ¿Has acabado ya? No, he acabado. Bueno, lo segundo que tienes que tener cuidado es con los golpes de calor. ¿Sabes lo que es un golpe de calor? Sí. No, 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 no. ¿Qué es que te pasó? Porque estaba dormiendo saliendo abuelo y hacía mucho calor, entonces estuve dentro de una orilla y me dio un golpe de calor. Mucho cuidado con las mascotas. ¿Quién tiene mascotas? Yo. ¿Y qué pensáis? ¿Que las mascotas no tienen también golpes de calor? Sí. Bueno. ¿Qué? Ay, 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 ay. ¿Manchimón? ¿Qué? ¿Te has quemado? No, no, no. Este dolor será porque yo de pequeñito, cuando tenía tres años, hice una trastada, me caí y me golpeé del hombro. Y será mi antigua lesión del hombro. ¿Qué pensáis? ¡Qué no! ¿Y si te doy un abrazo? Tampoco hay que hacer exclusividad de nuestra mitad. Sí, manchimón. Ven, 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 ven. No, chita, chita. Ven, chita, chita. Ven, chita, chita. Ven, chita, 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 chita Sí, te has picado el enterito, manchimón. Y eso que solo te ha dado el sol un poquito. Si llegas a estar todo el día, ¿qué le hubiese pasado? Me hubiera puesto rojo. Pues ya verás cómo se va a poner. Ya verás. Me pica. Me pica, claro. No, no te toques. No, no, no. Ya, ya. Mírame, fíjame. ¿Qué? Ah, me voy detrás. A ver, a ver. ¿Está tapado? Pues sí. Y sabes que eres tú quien le ha echado mucha agua. Y tú quien le ha echado mucha agua. ¿O puedes perseguir? Venga, échale agua. Pero, pero, lo ponéis lleno de agua. Y ahora todo el mundo coge y se sienta antes de que se despierta. ¡Corre! ¡Todo! ¡Agua! 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 En el colegio de la presentación. Ah, sí, me acuerdo de todos vosotros. ¿Sí? Yo estaba a punto de irme a una piscina, a una playa, a hacer travesuras. Sí. Bueno, Manchimón, ¿has aprendido la lección? Sí, cita, y haré lo que tú quieras como recompensa. Bueno, pues tenemos que hacer un pacto, Manchimón. Un pacto contra las travesuras. Pero, ¿me lo pasaré bien? Sí, sí, será un pacto muy divertido, pero también muy útil. Sí, 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 cuéntame, cuéntame. A todos los niños y a todas las niñas que veas en la piscina o que veas en la playa que no tienen crema protectora, tú los empadornarás de arriba a abajo. Yo los podré manchar con crema para que no se quemen la piel, ¿verdad? Sí, sí. Y luego podrás hacer una cosa todavía más divertida. A todos los niños y a todas las niñas que estén en los sitios que tengan mucho calor. Tú cogerás unas pistolas de agua y le echarás mucha agua a todo y a todas. ¡Echar! 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 ¡